y entrevista de actualidad Panamá hoy y vamos entonces con la siguiente entrevista y nos encontramos en estos momentos con el defensor del pueblo Eduardo Leblanc, muy buenos días licenciado ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz día lluvioso Sí, sin duda. Vamos a iniciar entonces esta entrevista hablándonos un poco sobre lo que también creo muchos comentarios en redes sociales ayer y fue el comunicado de la defensoría del pueblo sobre que Naturgi viola derechos humanos de los usuarios por el tema de el cobro abusivo e inadecuado de la facturación de servicio. Para que nos hable un poco de esto y sabían cómo se llega a las quejas que se presentaron y llegar a la conclusión de este comunicado que se envió ayer buenos días nuevamente licenciado Muchas gracias sí, claro que sí mira a través del tiempo diferentes personas acuden a la defensoría del pueblo a un llamado en vista de ya sea una una no respuesta a tiempo de la SEP o simplemente porque no saben a quién acudir y llega a la defensoría del pueblo a fin de que nosotros le apoyemos con investigaciones en gran atención a la falta de servicio del eléctrico y recordándole porque ayer se dio un comunicado que la ley 797 nos permite investigar posibles violaciones a derechos humanos de instituciones y también de empresas privadas que dan un servicio público concesionado entonces nosotros abrimos 46 quejas y hay muchas otras más que están en camino donde luego de algunas reuniones que sostuvimos en meses anteriores quedaron en contestarnos en darnos en darnos información en dar información a los usuarios pero esto no se dio y lastimosamente esto lo que conlleva es que a las personas se le vieron su derecho a acceso a la información su derecho a servicios básicos adecuados tal cual como lo ha dicho Naciones Unidas en el ODS 6 y 7 que habla de energía eléctrica y el 11 pero energía eléctrica y agua potable y una ciudad más llevadera y humana para la persona entonces todo esto todo esto ha conllevado a la resolución de la defensoría a indicar de que el natural en este caso no ha violentado los derechos humanos y no le ha respondido sobre el alza sobre la falta de servicio sobre la falta de atención de las personas que han acudido de la censuridad en este caso nos habla de 46 quejas son de diferentes puntos del país o están centralizadas en la ciudad capital panamá oeste si tiene el informe con respecto a son de diferentes lugares del país estamos hablando de Herrera de Santos de Veraguas panamá oeste muchas de chorreras reján donde queda evidenciado ante los medios de comunicación como ustedes los graves problemas del fluido eléctrico pero lo peor de todo es la falta de atención porque mira si el caso de un corte fuera tendido de forma rápida indicando que un palo que se cayó un tendido eléctrico se desplomó pero la falta de escuchar a las personas del sentir de qué es la situación igualmente cuando te viene el recibo de luz donde se te duplica o exponencialmente se aumenta el no explicarle la falta de docencia la falta de empatía esas son cosas que una empresa transnacional hoy en el año 2024 no debe ¿ha podido después del comunicado emitido ayer la empresa se ha comunicado con ustedes ya que inclusive dice que no no habían tenido esa comunicación con la misma empresa después del comunicado ¿se logra llegar a por lo menos a conversar con la empresa? sí después del comunicado ella ha emitido uno y hemos recibido llamadas telefónicas y algunos chats de la empresa pidiendo una reunión estamos por confirmar una reunión este viernes estamos verificando nuestra agenda que tenemos algunas otras cosas derecho que atender también de ciudadanos pero la verdad lo que nosotros necesitamos es que atiendan y escuchen a las personas miren nosotros en su momento le propusimos que en cada regional de la defensoria nos tenemos 16 pongamos una máquina de asistencia para que las personas puedan presentar un reclamo le dijimos nosotros podemos estar con ustedes en capacitación es más le podemos dar capacitación al personal de ustedes para que atiendan personas y atiendan personas de manera humana el problema veo yo y parte es sin que la la tercerización sea algo no se satanice pero parte de las cosas considero que la empresa se ha tercerizado tanto se ha desmembrado tanto de que la razón de ser o la o esa relación con el cliente se ha despegado es decir lo que nosotros conocemos como esa empresa de distribución ya es una agencia de cobro y de administración del flujo que cobra de la electricidad y ahí la va viendo para quien te instala el medidor para quien da mantenimiento en las líneas para quien poda y ya pierde esa conexión con el usuario con ese residente y estas cosas deben ser reguladas para que las futuras concesiones no se den no es que no puedan tercerizar ojo no sí pero no al punto de que del 100% del negocio tú nada más te quedes con el 10% que es el cobro y ni el cobro en sí porque el cobro es hasta tercerizado con otras empresas sino con la administración de fondos que eso en realidad es lo que corresponde a estas empresas que son administradoras del fondo de pago de las cuotas de electricidad bueno de defensor del pueblo yo le aseguro si se hable blando que muchas personas en este momento que nos están escuchando a través de Radio Panamá se han enterado de que también estas denuncias se pueden poner a la defensoría del pueblo porque de repente piensan que solamente es la segla que se hace cargo de esto la defensoría del pueblo en qué oficina particular o solamente se llega a poner la denuncia en la defensoría del pueblo quiero aclarar prioritariamente o la ley establece que el regulador es la SED es cierto si hay violaciones de derechos humanos como en este caso y en muchos otros o si la SED no contesta o no contesta satisfactoriamente o no cumple con el proceso está en la defensoría del pueblo en el 127 en todas nuestras regionales lo más fácil es llamar al 127 en todas nuestras regionales en nuestra página web también pueden presentar la denuncia en nuestra aplicación y la ley está desde 1997 esto no es algo novedoso desde que se creó la defensoría del pueblo aquellos legisladores que crearon la defensoría del pueblo y aquellas personas que pensaron en esto como el defensor del pueblo y Talantinori tomaron en consideración este tema las empresas que dan servicios a las personas y que son en base a una concesión administrativa es decir las telefónicas la electricidad las universidades privadas las escuelas privadas y todas aquellas que den una concesión administrativa producto del Estado no pueden violar derechos y se está trabajando en Naciones Unidas y en el mundo a que en general también últimamente se está viendo que las empresas violan derechos humanos pero por ahora nuestra ley nos permite en ese rango de acción eso vendría siendo para entender bien y también para que los oyentes nos comprendan vendría siendo como un proceso o sea fui a la empresa no me dieron respuesta fui a la CED no me dieron respuesta me apoyan la defensividad del pueblo con las pruebas necesarias para poder entonces que me den una respuesta ¿no? así mismo es así mismo nosotros tenemos que ser justos y indicar de que el ente es la CED si la CED no responde si aún así la puedes presentar también a la par con la CED nosotros coayuvamos con la CED enviando la información ellos usan información nuestra para abrir expedientes pero lo más importante es presenten el reclamo hay que esperar un tiempo de respuesta son alrededor de 15 días por parte de la distribuidora eléctrica si la distribuidora eléctrica no responde ir para la CED y a la vez pueden ir a la defensoría o esperar después de la CED la defensoría como ustedes quieran pero esto es importante tenemos que hacer presión no para tumbar un negocio no para no tenemos que hacer presión para tener un mejor servicio un servicio de calidad porque lo estamos pagando muy alto bueno aprovechando estamos conversando con usted defensor del pueblo Levan también estuvo recientemente por Darien monitoreando la construcción del hospital en Metetí cómo encontró esta obra que se está realizando obviamente beneficio de la gente de Darien bueno la verdad es que las cosas buenas también hay que decirle estaba muy contento que arranque esa nueva obra bueno se vuelva a arrancar la obra en ese momento nosotros veíamos que tenía alrededor del 50% de avance luego de de la irresponsabilidad sea de la empresa o de los gobiernos no sabemos la obra puede haber bajado a 35% y esto en atención a que si usted va allá va a haber ductos de aire acondicionado en el suelo y múltiples cosas que han tenido que reestructurar esto es muy importante esperamos que en este gobierno se le meta mucho la mano al Darien que realmente es una es una provincia olvidada si uno vaya pareciera que estuviéramos todavía en los años 90 con muchas carencias de los Darien y en Provisión estamos hablando de Darien la atención a los migrantes por parte del equipo de defensores del pueblo gran cantidad que siempre están llegando hacia los puntos de control en Darien si correcto tenemos una una baja de personas migrantes que llegan desde la selva del Darien y mucho tiene que ver con el tema climático la política que se está dando en Venezuela la esperanza que tiene el pueblo venezolano a que haya un cambio también un poquito el tema en Colombia pero sin lugar a duda vamos a terminar todavía con cifras importantes este año lo cual se espera en vez de tener dos mil o tres mil personas pueden bajar a ochocientas a mil personas por día lo ideal es que nadie tenga que emigrar que todos los gobiernos satisfagan sus necesidades al ciudadano sin tener que salir de tu país pero ante ante todo esto nuestros hermanos de la altura de Venezuela Ecuador parte de Colombia otros del lejano oriente siguen viniendo en ese sueño entre comillas americano para poder buscar un mejor futuro bueno agradecemos al defensor del pueblo de Dordo León por la información que nos ha dado también por esta entrevista en la mañana de hoy que tenga buenos días gracias buenos días gracias